El partido fue fundado en 1986 con el nombre Partido Verde Mexicano y su primer dirigente fue Jorge González Torres, quien participó en las elecciones federales de 1991 por primera vez en forma independiente con el nombre Partido Ecologista de México. Al no conseguir el porcentaje de la votación necesario para obtener su registro definitivo, sus partidarios tuvieron que iniciar nuevamente las tareas para cumplir los requisitos para obtener un registro condicionado. Este fue obtenido en 1993 y ese mismo año el partido cambió su nombre al actual Partido Verde Ecologista de México. De ello han pasado un cuarto de siglo donde ha exhibido su calidad de partido dependiente. Es calificado como lo malo de la política mexicana de los últimos 20 años pues no respeta sus principios ideológicos. Los escándalos por devastación del medio ambiente son una constante entre los funcionarios emanados del partido en Cancún el trieño de Chacho Salvídea, Jorge Emilio González Martínez. El otrora Niño Verde fue puesto en evidencia cuando negociaba por 2 millones de dólares la venta de terrenos protegidos. Al final solo dijo que lo chamaquearon. Primero se alió con el PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón. Luego con el PRI de Enrique Peña Nieto y el perdedor José Antonio Mit. Y hoy es aliado de Morena al otorgarle la mayoría en la Cámara de Diputados, algo fundamental para que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador funcione. A cambio, el verde exigió un gran trozo del pastel y pidió alianza en Quintana Roo. En la entidad fueron relegados los morenos y les dieron paso a los verdeecologistas en el reparto de las candidaturas para el proceso electoral próximo. Los morenistas no ven con buenos ojos la alianza. La han criticado porque en su momento denuncian que el partido verde fue parte de grandes escándalos por sobornos, tráfico de influencias y otros delitos de los que han salido bien librado gracias a su tendencia de asociarse con el partido del poder. Lo cierto es que el partido verde, más que un instituto político, es un negocio empresarial triunfante al aliarse con los ganadores para compartir el poder y hacerse multimillonarios. En tanto, su líder nacional, Jorge Emilio González, ha logrado perpetuarse en el Congreso de la Unión durante casi dos décadas sin haber participado en una sola campaña y, por si fuera poco, sin ninguna iniciativa trascendental que beneficie a los quintanarruenses, al que ha representado en los últimos años.